No hay persona en el mundo que se enfrente a escenarios más adversos que el migrante. Pero asimismo, no hay persona en el mundo con mayor capacidad de asimilar a esos escenarios que el migrante. Y tal vez por eso, por conveniencia, por ignorancia o por el motivo que sea, es que la comunidad internacional está dejando al migrante solo. O en el mejor de los casos, ven que la protección de ese migrante le corresponde a los países de origen. Esto es algo integral que nos compete a todos nosotros. Y por eso, ese enfoque lo debemos cambiar. Y aquí, en muchos de los paneles, se está diciendo con mucha fuerza, responsabilidad compartida. Al darle ese tratamiento a la migración, lo que le estamos dando es un tratamiento o un enfoque negativo, un enfoque de problema. Abordémoslo como lo dijo ayer, en la fase de apertura de este taller, el embajador Swin. Miremos la migración como una oportunidad. Y si la miramos como una oportunidad, entonces miremos el tema de la oportunidad compartida, que es diferente. Porque si miramos la migración como algo positivo, todos salimos ganando. Ese es el mensaje que les quiero dar. Porque es que la mayoría de países creen que es que nosotros, los países de origen, no estamos haciendo nada. Y que lo que estamos buscando son unas políticas de asistencia y no hay nada más distante de la realidad que ese enfoque. Nosotros somos conscientes, pero con un enfoque positivo, con un enfoque de oportunidad y con un enfoque de esfuerzos conjuntos. No es responsabilidad de enfoques conjuntos, que estamos haciendo muchos esfuerzos. Y en el tema, precisamente, de la resiliencia, en el tema de nuestros migrantes que están en esos países de destino, miren todo lo que estamos haciendo. Y le coloco el ejemplo de Colombia, pero sé que muchos países lo están haciendo. Nosotros tenemos una serie de políticas que estamos tratando de vincular a esa comunidad colombiana en el exterior con las políticas públicas del país para mantener ese nexo con Colombia. Pero, asimismo, estamos haciendo que esa comunidad colombiana muestra en el exterior, se integre y se incluya en esas sociedades de destino. Tenemos un programa que nos ha dado muchos éxitos desde el 2012. Lo llamamos las Ferias de Servicios, que ya varios países lo están tratando de implementar también. ¿En qué consisten las Ferias de Servicios? Precisamente, en adecuar esos servicios que Colombia le ofrece a sus nacionales en Colombia y llevarlos al exterior. Les llamamos servicios de educación, de pensiones, financieros. Ahí estamos contribuyendo a disminuir el costo de las remesas, porque ya los colombianos que están en el exterior no tienen que hacer esos giros y pagar esos costos, porque es una transacción interna entre la casa matriz y la casa financiera del país respectivo. ¿Qué estamos haciendo en retorno? Personas que han durado 20 y 30 años en el exterior y tienen que regresar, porque se ven obligados a hacerlo a su país y son unos extraños en su propio país. Y no hay política de inclusión. Y ahí estamos trabajando también, y Colombia tiene una ley, y ahí termino. Ahí estamos trabajando. Pero los países, la sociedad internacional, tienen que darse cuenta que hay esos esfuerzos y que si yo quiero implementar una política de retorno, tengo que implementar una política de retorno con una proyección de largo plazo. Y para eso me toca trabajar allá, para que la persona que retorne tenga un ambiente de resiliencia, tenga un proyecto de vida y pueda hacer una política adecuada en el tema de migrantes. Muchas gracias. 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 Gracias.